DJ Patrick Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije lo necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de bajar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Conmigo Perdido soy sin ti, Señor Sin ti Precise de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted En respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré Cantaré De tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré De tu amor Rendiré mi corazón Y ahora vivo para ti Tú serás Mi pasión Mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor De tu gran amor Cantaré 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 De tu amor De tu amor Rendiré mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor Cantaré 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 Con todo el corazón Con toda nuestra vida Ofreceremos Nuestro amor a ti Cantaré Cantaré De tu amor Por siempre Díselo Cantaré De tu amor Rendiré Mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor Cantaré Y mi amor Cantaré De tu amor Cantaré Cantaré De tu amor Cantaré Y mi rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi rey, de tu gran amor cantaré, mi Señor. Música Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor, hace ove. Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor, hacia ove Abre los cielos, sobre nosotros Abre los cielos, Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor, hacia ove Los árboles del campo se han secado El vino y el aceite se acabó Tu viña está desierta y sin fallar En nuestro asolamiento hay un clamor Abre los cielos, sobre nosotros Abre los cielos, Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor, hacia ove Abre los cielos, sobre nosotros Abre los cielos, Señor, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor, hacia ove Vuelvenos a ti, nos volveremos Abre los cielos, Señor, hacia ove Ven a daros vida una vez más Abre los cielos, Señor, hacia ove Abre los cielos, Señor, hacia ove Somos tu pueblo, hacia ove Somos tu pueblo, somos tu vida Abre los cielos, Señor, hacia ove Manalaya Lugia Manalaya Lugia Manalaya Lugia Manga la ayuda Manga la ayuda Manga la ayuda Manga la ayuda Este soy yo, este soy yo Producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo, este soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo, este soy yo Producto del amor que supera mi rencor Este soy yo, este soy yo, este soy yo Un chamaco que pensaban que no salía de la escuela Con libreta en mano y por nano, escuchando Coscuyuela Quería ser así, quería la atención Que cuando fueran los lugares se sintiera la presión Pero la realidad en mi era una depresión Que no entendía la razón de la separación El divorcio de mis padres creó confusión Las personas que más yo amaba rompieron su relación En un instante cambió todo, salió de la nada No hacía sentido dividirme todos los fines de semana Una semana con papá y otra con mamá Pero la realidad es que sentía que muy solo estaba Sentí una rebeldía y no fue fácil papi Tenía que desahogarme con papel y lápiz La gente no entendía por qué rayos yo era tan volátil No tuve una casa estable, o sea, fui un niño portátil Hice amistades nuevas, creé costumbres nuevas Bajé música nueva y aprendí palabras nuevas Mi ejemplo eran los raperos que escuchaba Los admiraba tanto que hablaba como ellos hablaban En mi adolescencia probé la marihuana Fue mi decisión más la motivación fue de mis panas Yo quería llenarme y siempre vacilaba Intenté escaparme pero nunca me escapaba Este soy yo, este soy yo, producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo, este soy yo, sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo, este soy yo, este soy yo, este soy yo Un chamaco que ahora te abre el corazón, este soy yo Conseguí una novia, pensé que era la solución Luego de varios meses rompimos la relación Volvió la depresión, seguía la adicción Yo, perdí mi esperanza en el amor Pues comencé a ir pa' la iglesia y no fallaba en la asistencia Pero en mi mentalidad seguía la inconsistencia Viviendo el Señor seguía con esa adicción de la pornografía Y eso afectó mi corazón Yo, sentí que no servía para ser cristiano Sentí que era un inútil, que todo fue en vano Después de un año en la iglesia abandoné ese tramo Volví pa' la calle, probé las pastillas y aumente los gramos Empecé a escribir canciones incitando a la maldad Pero en mi corazón lo que necesitaba era piedad No es justificándome en la verdad Era mi forma de escapar de aquella realidad Y en el momento más oscuro de mi vida Sentí una luz que me ofrecía una salida Y no entendía como rayos yo podía ser amado Si aún siendo tan joven, mi corazón ya era muy malo Le fallé a mis padres, le fallé a Dios Me fallé a mí mismo y fallé en el amor Ni yo mismo era capaz de amarme Nadie sabe cuántas veces intenté matarme Pero una luz traspasó mi oscuridad Una esperanza me ofreció otra oportunidad Yo no pude escapar de esa inmensa bondad Su nombre es Cristo, lo imposible lo hizo realidad Y ahora soy libre Este soy yo Un producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo Este soy yo Este soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo Este soy yo Producto del amor que supera mi rencor Este soy yo Este soy yo Gabriel Gabriel En mi angustia Invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón Llegaste Cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había en mi transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes hasta el final del camino Te necesito más que el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Hay que me guíes hasta el final del camino Mis refugios son tus brazos La seguridad para mis pasos Amarro tu palabra como un lazo a mi corazón Destruye la guarida del temor Y planta la semilla de tu amor Y crece como garbo el fuerte que da fruto Jesús contigo la tristeza está de luto Toma el control absoluto Dame protección Yo no quiero nada sin ti Jesús Contigo todo Y sin ti nada Señor Y es que yo no quiero nada sin ti Jesús Tú le di tu vida a mi corazón Te necesito más que al aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Te necesito y con la vida yo te pido Que me guíes hasta el final del camino Yeah Si no me sostienes me puedo caer Dame balance Sé que solo en ti me logro sostener Enséñame que solo de ti Yo debo depender Que lo importante es todo aquello Que no podemos ver Tú eres alivio Al pasar por el fuego y por los vidrios Reconozco que si tú no estás Yo no tengo equilibrio Eres la brújula contigo Yo no estoy perdido Mira al cielo Y te desgracia porque bueno has sido Y yo no quiero nada sin ti Jesús Contigo todo Y sin ti nada Señor Y es que yo no quiero nada sin ti Jesús Tú le diste vida a mi corazón En mi angustia Invoqué tu nombre a ver si respondes Sabiendo que no te merecía Reconocí que solo a ti corresponde Mi corazón Llegaste Cuando no me lo esperaba y cambiaste Todo lo que había me transformaste Por eso hoy yo quiero a ti confesarte Te necesito como el aire que respiro Te necesito más que ayer Más que a mis latidos Estiendo hacia ti mis manos Te necesito como la tierra necesita de la lluvia Hay que me guiar Unas días Hasta el final Llego el camino Hoy tuve una cita con el único Que me dio una oportunidad Yo lo vi como eso de las tres En la esquina de mi habitación De rodillas Caí Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo Yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si tú estás mi mundo no había mal de la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y esto no es el yo de Disney ni Nicky Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Y vas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el yo de Disney ni Nicky Tu vida dependía de un hilo hasta que llegue yo Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Sin mi nada sois No tiene whatsapp pero escuché su voice No quieras un Roll Royce Olvídate la disco y el Dino Y solo hay dos caminos only have two choices Tu vida tendía de un hilo Pero yo a mi hijo lo vigilo Soy tu salvador tu solo dilo Pues como puede un ciego guiar a otro ciego Caen los dos en el hoyo si yo no llego Hay de los que a lo malo le dicen bueno Me estaba envenenando con mi veneno Al caballo Pablo pusiste freno Como a mi porque si no me condeno Los ángeles de la muerte No pueden tocarme si no lo permites Sigo vivo porque tu decidiste salvarme Y por nosotros moriste Funky Y esto no es el yo de Disney ni Nicky Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Y vas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el yo de Disney ni Nicky Tu vida te vendía de un hilo hasta que llegue yo Por mi tu casa no se cayó Por mi tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Yo vi tu casa derrumbándose sin frenos Y te vi dándole al enemigo terreno Lo malo malo a ti te parecía bueno Y lo único bueno y era cuando yo llego Y a mi me dio la grana gana de llamarte Yo soy el que decide la hora de salvarte Si no lo hacía tu chocabas contra el muro Y tu fin venía seguro Y esto no es el show de Disney, Nicki Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno, pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es el show de Disney, Nicki Tu vida dependía de un kilo hasta que llegue yo Por mí tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Cómo entender un amor que no se cansa Que me cuida y me perdona Que jamás me abandona Quiero saber Que viste en mí pa' margarme así Cuando yo sé que me perdí Pero con el tiempo entendí Que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya y estarás Si, tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya y estarás Aunque yo te falle no me fallarás Tu amor me encontrará Tu amor me encontrará No, 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 no No, 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 na, na, na Tu amor me encontrará Sin ni un PS Donde quiera que me encuentre Ahí me ves Me perdí en mi propia vida Ahí puede hacer Que tu siempre fuiste en mí No escaparé No me abandonarás, tu gracia cubrirá, pasado y vergüenza con tus manos lo harás Y limpiarás, tú me restaurarás, por más que huya de ti sé que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya ya estarás, aunque yo te falle no me fallarás Tu amor me encontrará, tu amor me encontrará ¿Cómo entender un amor que no se cansa, que me cuida y me perdona, que jamás me abandona? Quiero saber que viste en mí pa' amarme así, cuando yo sé que me perdí, pero con el tiempo entendí Que tu amor me encontrarás en tu pies, donde quiera que me encuentre ahí me ves Me perdí en mi propio abismo y pude ver, que por más que huya de ti sé que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya ya estarás, aunque yo te falle no me fallarás Tu amor me encontrarás Tu amor me encontrarás Tu amor me encontrarás Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, te he hecho recostarme Mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Me haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Apreté el botón, hice un reset a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Aquí voy a quedarme, dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate y no te compliques No dejes que el pasado te descarifique Permite que su sangre te justifique Como díselo, Quique Así es, Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo DJ Patry Muchos, ahora me parece que son muchos Los que se levantan contra mi Los que se levantan contra mi Y no puede ser que sea el único Que sufra y que lo vea Siento que acabo la primavera Y ve esa nube negra sobre mi Y no se si aun me queda tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerza Viene Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Clama, 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 clama a mí Que yo responderé Solo ten fe, no hay nada que no puedo hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí No morirás aquí Tan solo clama a mí Basta Ahora de verdad ya digo basta Declaro victoria sobre mi Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea Ya no necesito primavera Si paso el invierno junto a ti El que tiene oídos oiga Y me tomo el tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerzas Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda Clama, clama, clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer Clama, clama, clama que yo pelearé por ti No morirás aquí Tan solo clama a mí Que difícil es amarte al mirar Tu compasión, tu fidelidad Ha sido bueno Que difícil es tu carga llevar Mis sueños por los tuyos cambiar Tú sabes más Qué fácil es en ti confiar Sin ti solo existe verdad No hay mentira ni falsedad Qué fácil date mi corazón Si todo lo que tengo y soy Es por ti Y como no amarte Como no adorarte Como no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil estar junto a ti Qué fácil es amarte en mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es amarte en mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil solamente creer, si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, sin ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late mi corazón, si todo lo que tengo y soy, es por ti. Y cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte. Mi Dios, oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Lo difícil fue vencer mi orgullo, lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme, pero tú lo haces tan fácil, contigo todo es fácil. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es amarte Esta es mi vida y lo que me queda Es para darte, dártela entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas Los dejo a un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es un partido No ganas de ti Le das vida a mis huesos secos Me das salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si eres un partido Tú ganas de mí Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra Que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, desde hoy en adelante Sé, que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que no cubre la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo Yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si eres un party, tengo ganas de verte Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no Y si eres un party, tengo ganas de vivir No hay duda en mí, si hoy estoy aquí Es porque tu amor no me ha fallado, es porque tu gracia sigue a mi lado Me cuidas, me otorgas, perdón, y ahora vivo completo a tu manera Además me das sedición, y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará, y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento, y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará, y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento, y tú eres mi sustento Y es que todo lo que tengo se lo debo a usted La oración puso al pecado contra la pared Y le confesó que Jesús hació mi sed, que no caigo más en tu red Y ahora combino yo mi melodía con su filosofía Le busco por la noche, la alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, 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 con el alma vacía Y combinó mi melodía con su filosofía Le busco por la noche, la alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Loco, 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 con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará, y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará, y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento, y tú eres mi sustento Mi alimento, y en todo momento a mi lado vas aliento Y me arrepiento, y también me siento en total agradecimiento Con aquel que me llamó de la tinieblas a la luz Te lo recomiendo, bro, de su nombre Jesús Alábalo en el autobús, del cole o en el jacuzzi Ven, dile que sí, cargaste el bus Y ahora combino yo mi melodía con su filosofía Le busco por la noche, la alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, 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 con el alma vacía Y combinó mi melodía con su filosofía Le busco por la noche, la alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, 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 con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará, y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará, y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento, y tú eres mi sustento Oh, Francisco, Filipe El Filipe en sí, mecánico, junto a músico Me la pusiento alto en la casa Taylor on the beat Mundito high class Uno está claro, ya Filipe No tengo nada que ofrecerte No tengo ni una explicación, quedarte así para salvarme me pidieras la razón No tengo logro de entregarte, si lo que hizo tu perdón Le devolviste el aliento y latido a mi corazón Y lo que tú me das es más Y me pierdo, en ti me encuentro Lo que tú me das es más Y dependo de ti, dependo Tu palabra y la oración me dan la razón Sin ti no hay motivación, tu piel de corazón Ya me he acostumbrado al son de tu corazón Que si me confundo es clara mi visión Pues desde que estás en mi panorama, ya no lloro en mi cama Cero estrés, cero drama, siento que tú vas me llama Solo delante de ti yo echaré mi corona Porque todas las flores pa' tu persona Fuera de ti no hay nada, nadita, mi alma te necesita No quiero volver a más, pero ni de visita Que todos no sepan que los sueños se suscitan Que yo soy lo que hizo por ti, fuerte mi alma lo grita Y lo que tú me das es más Y me pierdo, en ti me encuentro Lo que tú me das es paz Y dependo de ti, dependo Lo que tú me das, nada me lo da y resulta estambódico A mucho pero tú ordenaste mi mundo caótico Hay dos o tres que dicen que yo soy medio psicótico Y que tú me tienes un viaje sin tomar narcóticos Porque obvio, es evidente Que nada me hace falta ahora que estás presente Jesús me ama y con eso es más que suficiente Es imposible callar y gritar pa' que sepa la gente Talento, mi habilidad y mi don Mis logros, mis sueños, tal vez esta canción Pero nada puedo darte que llame tu atención Y lo único valioso pa' ti es mi corazón Manny Montes Como el viento Tu amor me arroba fuerte como el viento Ocupas cada sentimiento en mí Mi sustento Jesús eres todo lo que quiero aquí Eres todo para mí Desde que me encontré Todo también mi ser Tú regresar al aire Ya no soy igual Tú me cambiaste Con tu amor perfecto Me llenaste De nada me sirve Regresar atrás Tengo un nuevo amanecer Desde que te encontré Desde que me encontré N.J. Padre Ya Bueno, desde que te encontré Tú me diste todo lo que necesitaba Tu amor llenó mi vida De alegría Ya no me falta nada Vivo enamorado Vivo enamorado Y para siempre Tengo tu redención Señor eres todo para mí Y eres la razón de mi canción Ya no soy igual Tú me cambiaste Con tu amor perfecto Me llegaste De nada me sirve Regresar atrás Tengo un nuevo amanecer Desde que te encontré Desde que te encontré Desde que te encontré Es que señor como viento Yo te siento y viento Si te digo que puedo vivir sin ti Eres el suspecto de mi vida Tengo más de mil razones Para ser feliz En la cruz lo dices todo Y todo quiero entregarte Cada parte de mi corazón Aquí tienes toda mi atención Como el viento Tu amor me arroba fuerte Como el viento Ocupas cada sentimiento en mí Mi sustento Jesús eres todo lo que quiero a ti Eres todo para mí Desde que te encontré Todo tan bien mi ser No regresaré ayer Ya no soy igual Tú me cambiaste Con tu amor perfecto Con tu amor perfecto Con tu amor perfecto Tú me quedaste Mi corazón llenado Me sirve de Se te olvidará De tu nuevo amanecer Desde que te encontré Desde que te encontré Pensé que me jodé Música Escuchame Estás anexo, anexo Aquí estás, otra vez Dame agua en el desierto, desierto Tu amor sobra más que la sal en un mar abierto, abierto Por más que caigo, caigo, veo tu mano Maro como en las pruebas, va guiándome Por más que caigo, caigo, veo tu gracia Gracia como una ropa y va guardándome De ti no me puedo escapar Este corazón cerco Se va chica y de tu amor está sediento No lo puedo negar Llegaste justo a tiempo Y aquí estás, otra vez Dándome agua en el desierto Agua en el desierto Aquí estás, otra vez Dándome lo que necesito para seguir Pues solo en tu gracia puedo vivir Lejos de tu perdón y amor Yo nada tengo Tú me sostienes cuando fuerte sopla el viento Por más que caigo, caigo, veo tu mano Maro como en las pruebas, va guiándome Si por más que caigo, caigo, veo tu gracia Gracia como una ropa y va guardándome De ti no me puedo escapar Este corazón cerco Se va chica y de tu amor está sediento No lo puedo negar Llegaste justo a tiempo Y aquí estás, otra vez Dándome agua en el desierto Agua en el desierto Como agua en el desierto te anhelo Pues tu amor es como nubes en el cielo Como agua en el desierto te anhelo Pues tu amor es como nubes en el cielo Y no me puedo escapar De este corazón cerco Se marchita y de tu amor está sediento No lo puedo negar Llegaste justo a tiempo Y aquí estás, otra vez Dándome agua en el desierto Desde que te encontré Todo cambió, no soy el mismo de ayer De ti Dios me enamoré Ya nada es igual Solo tú llenas mi ser Yo quiero más De tu fuego que me queda Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Y yo quiero más De tu amor perfecto que me acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das De todo lo que tú me das Yo necesito de ese fuego que me abrace Y en todo momento me des protección Yo necesito de esa paz que me sostiene Y en todo momento tengo redención Ya no soy igual Tú me cambiaste Y una nueva vida me entregaste Y no vuelvo para atrás Y yo adelante Yo quiero más de ti Yo quiero más De tu fuego que me queda Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Yo quiero más De tu amor perfecto que me acaba Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más De todo lo que tú me das Yo quiero más Tú sabes que de ti mi alma no se conforma Quiere expresarlo pero no tengo la forma Deja ver Tú todo lo transformas Yo quiero más de ti Más de lo que quiero La Jordan Bájale Dale vamos a ver Intenté vivir sin ti Pero no estuve bien Lléname De mi vacíame La vida sin ti ya no tiene sentido Yo quiero tenerte todo en mi latido Tú todo lo llenas Rompé mis cadenas Libre de condena Vida nueva tú me das Ya no soy igual Tú me cambiaste Una nueva vida me entregaste Yo voy para atrás Sigo adelante Quiero más Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena Dice Quiero más De tu amor perfecto que no acabas Yo quiero más De todo lo que tú me das Vamos Yo quiero Yo quiero más De tu fuego que me quema Rompe mis cadenas Yo quiero más De tu gracia que me guarda Y todo lo llena De su amor perfecto Que no acabará De todo lo que tú me das Yo quiero más El músico Gabriel Rodríguez y Nancy La cincropedia musical Porque de ti quiero más señor Y no lo músico Puerto Rico en la casa Para el mundo entero Y en sí homie Yo quiero más DJ Patrick Traemos hoy Ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte Darte lo mejor De nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor Cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración 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 Te daré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor Cada día Adoración Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Te daré lo mejor Te daré lo mejor Te daré lo mejor De nuestras vidas Daré no solo las primicias Pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor adoración Desde San Pedro, Jocopilas Misión viva Con sentimiento Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia es tu presencia Y es tu presencia que me hace vivir La tierra está llena de ti 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 Yo sé que estás aquí Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Milagros de Jesús Meneros Tropicals ¡Vamos! Pergueros tropicales Demente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Yeah, por decir que escucho del cielo una voz Demente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni nada extraños Yeah, porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado en mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrecido tantas cosas malo a veces Sin esperar nada Porque he decidido ponerme en confianza De aquel que no puedo ver Júscate tú Júscate 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 Demente, por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Eh, con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de ver a mi fe Pero me podía matar mi cuerpo Más nunca he nadar Hoy he decidido ponerme en confianza De aquel que no puedo ver Júscate tú Júscate 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 No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar, me inclino ante ti Rey que perdona, multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona, multitud de errores Me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Tú eres digno Eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revejamos tu gloria Revejamos tu gloria Revejamos tu gloria Physamos sin mucho más en ti Mos a tu gloria Queremos tu gloria al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, si a la gloria, si a la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, si a la gloria, si a la honra y el poder, si a la gloria, si a la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, si a la gloria, si a la honra y el poder. Si a la gloria, si a la honra y el poder. DJ Patrick Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, Desde aquel día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se va a poner. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, no. Cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en silencio. Y cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y como suena. Nuevo sentido. Nuevo sentido. Repítanlo muchachos. Nuevo sentido. Muy bien. Dime bambu. Dame bambu. Eh. Que que pasa. Cosando. Hue. Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no, no Supe que me amabas, aunque huí Rejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y con un beso y con un beso y con un beso Y con un beso y con un beso